Hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerraCraft con Archie La Maos y parece ser un demonio de roca Que está ahí atrás, el problema es que acabo de empezar una parte y a ver si lo puedo leer Acabo de salir del creativo, les voy avisando porque... Ah, necesito agarrar una cosita más del creativo Que es una piedra monizada cargada Que no lo podemos obtener de la forma normal porque hay un bug en el Minecraft Ya me estuve fijando, esto no, esto es una escoba Esto, vale, esto lo vamos a multiplicar y simplemente lo hicimos en un ritual en un episodio anterior y no pudimos ¿Qué es lo que pasa? Empezó una... una party del mod Esperen a ver si lo puedo conseguir así, ven Boulderdash is over, empezó Boulderdash que se ve que spawnen un montón de estas criaturas Que no quiero saber dónde están ni qué es lo que hacen Pero el tema es que... Bienvenidos a un nuevo episodio Ha pasado tres días desde que creé o seguí con el mod He decidido hacer un par de cambios a la casa, un par de cambios estructurales Porque no... no me está gustando lo que está costando hacer cada cosa del Witcher Y por ejemplo, conseguí esta poción pero quité las cosas de donde la hice y la volví a poner en otra parte Hoy quiero avanzar en un aspecto quizás un poco monotemático de la casa por mi parte Pero que va a servir para los siguientes episodios Y 55 terminaré este episodio y eso es algo para mí Eso no es para mí Vale, vamos a quitar esto Lo que quiero hacer... no tengo árboles brotes de selva Me he estado fijando por todas partes, tampoco hay forma de craftearlos Lo que sí tengo brotes de madera de abedul Tengo también roble Tendré que fijarme si consigo brotes de selva Pero supuestamente yo tenía porque si recuerdan los episodios anteriores Me estoy volviendo a fijar por si las moscas Si recuerdan episodios anteriores nos tiramos como medio bosque de árboles de selva Y todavía no aparecen Me parece bastante extraño que no estén Esto es brote de roble oscuro, brote de roble y los de selva no están, ¿no? Me estoy fijando otra vez para los que no se hayan dado cuenta ¿Ven que tenemos abedul? Bueno, primero voy a empezar con los cambios de vista Los que son más notorios Voy a sacar por ejemplo un poco de piedra para decorar Voy a agarrar... yo qué sé Es que justo ahora, macho, estoy medio desprevenido Porque acabo de iniciar para grabar Ya tenía todo infundado en mi mente Voy a usar marble, ¿vale? Marble Me voy a llevar el chisel que tengo que tener siempre una encima así Muy bien Después vengo, planto madera de abedul Voy a llevarme un poco de lo que viene siendo Bueno, voy a llevarme esto también para decorar Y me voy a llevar unas tizas que yo sé que tengo Que es esta, por ejemplo La voy a multiplicar porque creo que esta es la última tiza blanca que tengo Tenemos que conseguir, eso sí, más tizas de color rojo Así empezamos con las invocaciones de mo... No sé si hubiera ese ruido Bueno, así empezamos con las invocaciones demoníacas Que me llaman chuchu Uy Esto no tendría que estar acá ¿Qué son esos? Siento que algo me está gruñendo Vale Ponemos esto aquí Y se tendría que empezar a multiplicar la tiza Pero primero vamos a ir a preparar las cosas ¿Ustedes esto lo escuchan? Pugir algo O solo soy yo Lagazo ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Bicha, 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 bicha Bicha, bicha, bicha Tranquilo, tranquilo ¿Qué es esto? ¿Qué modés? ¿Se va? ¿Devuelve? ¿Qué leche? ¿Qué dice? Gol de zangaya Y me dio tocino O algo parecido al tocino ¿Qué es esto? Chuleta de cerdo me dio el bicho No la quiero Así que ahora cuando nos levantemos La vamos a poner Y lo que les estaba diciendo Necesitaba cambiar el Witchescauldron de lugar Lo voy a poner Esperen que me voy a quedar con los vales Ya sé Mi inventario es un desastre Pero espero utilizar todas las cosas Me han hecho todos los sonidos Me tocan hoy Bueno No Bueno Este era Muerto Este no era Bueno Yo me he hecho los sonidos De este Minecraft Lo estoy jugando Esto a la noche Porque hoy no tuve posibilidad De grabar Voy a poner Primero Esto aquí Porque me falta espacio Ahí está En realidad esto lo rojo Mira Si no lo digo yo No Muerto Es que con eficiencia Estos bichos Estos bichos mueren Me ha hecho mucho bicho Haciendo ruido Por aquí Voy a matar a este Que sé que va a venir A por mi Y no quiero que moleste Toma Vale El te Y salen más Y no sé de dónde salen Bueno Ese murió Y este murió Y parece que mueren Mucha gente aquí Bueno Aquí senté la base De una estructura Que tenía pensado hacer Hace bastante tiempo Y que no la hice Por parguela Pero Lo que tengo pensado hacer Es básicamente Cambiar este suelo Poner Un color más Quizás Clarito Porque quiero Que esta zona Sea diferente Quiero empezar a hacer Lo que Bueno De dónde salen exactamente Porque Yo no estoy entendiendo Toma No me dio el fragmento Porque estoy buscando Que me den cosas Con este Con esta arma Pero no No sucede Vale Tengo que cambiarme El chisel A panel Panel Ahí está Vale Así Bien Uno Dos Y quiero que vaya Hasta el extremo Del altar Porque después Esto haremos Una zona Que venga desde abajo De la casa Cuando terminemos El altar Que va a quedar Tibis Tibis Pero Por el momento Quiero que esto Tenga esta forma Ahora En esta parte De aquí atrás Me imaginaba yo Esto estaba todo En mi cabeza Que iba a ser Una cosa Más o menos Así De la parte de atrás Y después lo completo Con marble Bueno Este no Este ya se me vino La pinza O sea se me piró Lo bueno es que Este tiene toque de seda Que sin darme cuenta Piqué con el que Tenía toque de seda Y el armado Que quiero que tenga Bueno Disculpen que si hoy Estoy un poco tonto Con el mouse Por cierto Estoy un pelín Engripado No sé si es Debe de ser Lo más seguro El cambio de ambiente Pero Me Me está jodiendo Bastante Voy a sacar Las cosas que tengo Dentro del chisel Ya sé que tengo Mucha porquería En el inventario Que tengo que multiplicar Pero es porque Lo tengo que multiplicar No por otra cosa Voy a poner Esta decoración Voy a sacarme La lengua de perro Que no la tendré que tirar Porque es difícil De conseguir Pero Bueno Y voy a hacer algo Tal que Así ¿Ven? De esta forma Queda una escultura Más o menos Bonita Y Decoro un poco Más la casa Que es una de las cosas Que ustedes Me venían diciendo Que yo no Hacía mucho El tema de la De la decoración Y no sacaba Muchas miniaturas Voy a empezar A sacar miniaturas Como por ejemplo No Cuando esté terminado ¿Saben? Vale Voy a volver a cambiar Estas rocas Con el chisel Estas piedras Voy a poner Que se yo Esto Y lo voy a poner Tal que así Porque aquí Va a ser un lugar Que utilicemos Mucho A partir de ahora Y no Quiero No quiero Que se pierda El toque Así que Vamos a hacer Algo tal que así Ahora Así Muy bien Y así Y así Y así Les parece Una semi-habitación Media rara Ya lo sé Quédense tranquilos Que si se me hubiese Corrido Algo mejor Ya lo habría hecho Esperen que voy a hacer Unas escaleras Que sé que van a quedar Mejor Sé que en Minecraft Ustedes Les gusta La decoración Por algo Esperen Este Pero Tino ¿Qué hace Toda esta gente Aquí? Pero los libros Me los llevo Vamos Que si me los llevo Voy a quitar el papel La espada de hierro Que no me interesa Y el libro Me los llevo ¿Por qué? Porque la segunda parte De este capítulo Constará En En Cantar cosas Al menos Eso es lo que espero Vamos a quitar esto ¿Escuchó? ¿Escuchó un flechazo De algún lado? Bueno El tema Voy a fijarme Si ya está la tiza puesta Voy a ponerme A multiplicar cosas Que sé que voy a necesitar En un futuro Como por ejemplo Va a ser Estas ayes Estas cenizas Aquí tiene que haber Una tiza Vamos Que se hay tizas Lo que no hay Es espacio aquí Todo eso Era polvo de hueso Vale Voy a dejar Un par de cositas Que no vaya a necesitar Primero voy a craftear Las escaleras Que no se me Que no se me pire la pinza Porque yo empiezo Y no paro Vale Ahí tengo las Dos escaleras Que creo que me voy a necesitar Más Voy a dejar aquí dentro Un poquito De polvo de hueso Que todo lo demás Tengo el cristal Para comenzar Las Los rituales Que eso está bastante bien Toma esto Y la piedra armonizada La voy a dejar aquí Y esto lo tengo que multiplicar Enseguida Así que No me tardo Voy a subir Voy a terminar Eso que está ahí Y voy a dejar todo Bien puesto Para Comenzar a hacer En los siguientes capítulos Todo lo que tengo que hacer Hoy va a ser un episodio Más que nada De De trabajo duro Y puro Y algo que no me Me termina de convencer Saben Porque sé que hay una forma De ponerlo Que estaba en mi cabeza Que a mi me gustaba Esta me sale en otras escaleras Cuando la rompo ¿No? Si Vale Creo que si lo pongo así Ahora Así Muy bien Esto es lo que quiero ¿Ven? Esto así Que bonito Hago tal que Ah, no Este tiene que estar así Y este lo tengo que quitar Pero claro Si lo saco con el pico Va a quedar mal Yo pongo esto así ¿Ven? Como queda Esto es lo que quiero Pero Lastimosamente Pasan cosas como esta Que no va ni para allá Ni para acá Y las escaleras que salen No son las que yo estoy buscando Tal vez las pueda Modificar con el Giselle Cosa que me voy a fijar ahora ¿Vale? Ahora Ahora es cuestión de ir a buscar Más Más No se asusten Y no se pueden multiplicar con Giselle Así que la he cascado Bueno El tema Aquí Va El Cold Run Pero el Cold Run Que nosotros necesitamos Y aquí la casqué Tiene que tener alrededor Un círculo ¿Vale? Que creo que este No me da el tamaño Para hacer los círculos ¿Saben? Voy a buscar más mármol Igual todo esto Lo debo quitar Porque la idea Es terminarlo con escaleras No se si lo voy a hacer De mármol O que Pero Este va a ser un lugar Que por el Witchery Por como funciona el Witchery Voy a utilizar demasiado ¿Saben? No quiero que sea El simple lugar Simple Que se utilizo Para Para todas estas cosas Quiero que tenga Su belleza Que tú entres a cada lugar Y decir Esta es la sala de cada cosa Esta es la sala de cada otra La verdad Estaría bastante bien En cuanto a la promoción De cada menores Hoy no lle Hoy Hoy tontie La verdad Se los voy a decir ¿Vale? En el canal Me esfuerzo bastante Son las Dos y treinta De la mañana Y Me estoy poniendo Bastante énfasis A lo que A lo que hago Las vistas del canal Han Han bajado Han bajado En lo que son Estos últimos Tres días Hemos llegado A picos Que nunca son Picos Notables Pero Cada pequeño pasito Que doy Siempre me alegra Y cada Desliz Como el que tuve Hoy Que de pronto Me esfuerce En los últimos Capítulos Y no No tuvo La La reticencia Que pensé Que iban a tener Desalento Desalento Bastante Es la primera Vez que siento Que Youtube Como tal Porque ni siquiera Han comentado Los videos Tengo El discord Que cada Tanto me meto Veo Y no se Si es porque Están en Vacaciones de invierno O Que es lo que Está pasando Que Espero Yo creo Que lo más seguro Sea eso Que la gente Tiene las vacaciones De invierno Y No le están Prestando Atención A A lo que Viene siendo Youtube Que están Pasando más Tiempo Con sus Familias Que Yo Tengo un Público Más bien Joven Que los que Ven minecraft Obviamente Creo que Son más Menores De edad Creo yo Esto de aquí Lo tengo que Sequitar Por cierto Creo que Son más Menores De edad Pero Yo Hay Hay Un par De cositas Que no Ah no Este es El caudrón Para Para Pociones Creo ¿Por qué era esto? Bueno Me llevo esto Vale Me lo llevo Y lo voy a poner Del otro lado Pero abajo Voy a utilizar La tiza Que multiplique Para hacerle Un círculo Parecido Al que Está ahí Atrás Aquí Voy a poner Esto Prendido Bueno Va la piedra Esta aquí Esto se prende Fuego Y da esto Vale Bueno Hasta ahí La peor parte De todo lo que Tengo que hacer Voy a multiplicar Para no volver a hacer Nunca más El hechizo Que me llevo Esto Lo que tengo Que multiplicar Que Básicamente Era conseguir esto Pero el tema Es que No me acuerdo Y ahora Les Ah no Si ya me acordé Para hacer el muñeco De vudú Que supuestamente Tengo todos los ingredientes Para hacerlo Pero primero Tengo que multiplicar Esa botellita Que fue bastante Difícil de conseguir Esto es carne Podrida ¿No? Si Vale Tenía pinta De ser carne Podrida De cala de lego Voy a tirar esto Voy a tirar esto Pero ya lo tenemos Bueno Ahora lo que nosotros Queríamos hacer Tengo bloc Mayúscula Activado Era Esto no Calavera Atray Ah mira Pero se necesita Una piedra De necromancia Que esta piedra De necromancia Se hace Vale Con un ritual Parece ser Pero no necesitamos Lo que necesitamos Nosotros Es Esto Que se hace Con pepita de oro Vapor de diamante Y gota de suerte La gota de suerte La vamos a conseguir Enseguida En cuanto esto Procese Lo que tengo que procesar Imagino yo O no O me he quedado Todo ancho Bueno Mientras tanto Voy a ir a buscar Los otros ingredientes Me imagino que Esto seguirá bugeado Y la entrada De líquido Seguirá bugeada Obviamente Voy a comer Porque no tengo Mucha hambre Lo siguiente Que tengo ganas De hacer Es aumentar La energía Del altar Porque si nosotros Recuerden que Quitamos Árboles De alrededor Espero poder Aumentarla Con Troncos de arbedul Voy a necesitar Bueno El pupete Esta acá Las tizas Las tengo que dibujar Ahora Tengo que dibujar El altar Ahora cuando suba Pepitas de oro Tengo Aquí arriba 1,2,3 y 4 Tengo el pupete Y necesito Un vapor Que era El vapor de diamantes Si mal no recuerdo No O me estoy equivocando Vale Acá están los pupetes Este es el que quiero Vale 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 No Es que siempre me cuesta Encontrar Tanto el mismo Vale Este es Que No vinculado Muñeco de protección De la muerte Me Salva de no morirme Supuestamente Esto No vinculado Vale ¿Cuál era el vaporcito? Dijimos Me cacho en 10 Aquí está Vapor de diamante Vapor de diamante Tengo dos Vale Me llevo esto Y supuestamente Si los astros se alinearon Cosa que no pasa muy seguido En este minecraft Pero Roguemos que sí Aquí Tuvo que haberme dado Esto Que es lo que necesitamos Para el crafteo Aquí viene una mesa De crafteo Que parece Que con último Creeper Ha explotado Valga la redundancia Lo que no explota Las cosas aquí Vale Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y tenemos El muñeco de protección De la muerte Estos muñecos Voodoo Chicos Al uno Vincularlos A sí mismos Que creo que es Con shift y click Quiero ver si Esto Me da otro Para poder tener De sobra Igual estos muñecos De voodoo Me los voy a llevar Tendría que tener Otra de estas máquinas Y varios de esos Más paneles Horares Más Más protones Y electrones Llegándoles A ver Por un momento Voy a dejar Este muñeco de voodoo Aquí Vamos a ver Si puedo A ver No lo voy a vincular A nadie más Así que Shift click Bueno Tengo un pequeño problema ¿Saben? Que no sé Cómo Se calcula Un muñeco de voodoo Creo que Sí sé Cómo es A ver Déjenme ver Porque si la noción No me es contraria Me imagino Que es con uno De estos ¿Vale? Y quitando sangre de algún lado Que me imagino que será Con uno de los cofres Que De dejado Para abrir Porque supuestamente Estos cofres Vale No puedes No puedes quitar Tu propio kit De vinculación Del cofre Vale Vale Aquí dice En este mundo La mouse Craft Ah la mouse Archi Cofre 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 Vale Un pequeño problema No recuerdo Cómo Se acaba Mi propia sangre A ver One broad Deadly's blood Yo creo Que era pinchándome Con una aguja Pero puede ser Que no Tengo dos de estas tizas Que las voy a poner En su lugar Me imagino Que era pinchándome Con una aguja No me acuerdo Aquí tengo una aguja Para probar Tengo Esto lo meto Vale Vamos a probar Si era pinchándome Con la aguja Vale No parece No parece Tengo un problema Que no me acuerdo Cómo se vinculaba Un muñeco de budo Vale Esto tiene que haber sacado Otro no Si Vale Esto lo quito Y meto El muñeco de budo Que se mete Aquí Voy a ver Si lo tengo En alguno De los libros Que no creo Que no creo No A ver Déjame ver Una cosita Aquí no habrá Una guía Centellante Y prebaja De sueño Muy bien Es que estoy buscando Algo Es que creo que había Una planta O algo Puedo Derejido Que tú Te cobías Y te quitaba sangre Vale Por ahí Es una de estas Amapola de sangre Creo que era esta Yo no me tonto Y dame un besito Pero creo que era esta Esto lo que necesito Y que tiene que estar En lo de herbología Me quiero imaginar yo Que tiene que estar Obviamente En uno de los libros Que están Aquí Vale Esto es Witches, conjugación Y fetiches Witches, breos Brebajes Simbología Brebajes e infusiones Brebajes e infusiones Inmortal Libro de biomas Vapores Vapores Herbología Vale Según el librito De la herbología Necesito Una rosita Esto ¿Me acuerdas Que es un jardín De brujas Un rasguño De esta flor Dejará un rastro De tu sangre Se obtiene Mutando amopolas Y un Cofre Y un Cofre sanguijuela Cofre sanguijuela Cofre sanguijuela Cofre sanguijuela Y amapolas Y las amapolas Son Una florcita Que me va a tomar Mucho por saco ¿No? Vale No sé que Básicamente Esto se ha convertido En una Tuñeguía de botaña Donde yo tengo que encontrar Así que lo tengo aquí Amapolas Parece que sí Aquí no hay amapolas Creo que sé cómo se hace Pero vamos Que esto es Totalmente Al tuntumo No les voy a decir Que no Vale Amapolas Aquí no hay No No sé que me tengo que Grafitear unas tijeras nuevas A menos que tengan En la mochila Que no voy a tener Porque yo soy demasiado Optimista Vale Voy a agarrar Dos de hierro Que tengo una cantidad De hierro Que flipas Ponemos esto aquí Y esto La mesa de grafiteo Esta Le veo Poco futuro Vale Creo que tenía Ya unas tijeras Pero bueno El tema Ya tengo que tener El muñeco de vudú Vamos a dejar Que se multiplique Hasta llenar el cofre El muñeco de vudú Aquí tenemos uno ¿Por qué? Porque No quiero que me sigan matando De la forma en que me están matando El episodio Ya sé Ah no Y 55 Dijimos Me quedan 10 minutitos De episodio Donde tengo que encontrar Una flor roja Y Hacer un círculo Mira Probando yo La vamos probando Todos los cofres Es que como me meto Con distintos nombres Voy a escuchar Una explosión De la par de simpástica Vale Por favor Aquí no veo agujeros ¿Qué pudo haber sido Esa explosión? Vaya uno a saber ¿No? Porque Primero Voy a dibujar El círculo Si me tengo que poner nervioso Porque explotó La sala de máquinas Otra vez Es probable No se imaginan Que tan probable Puede llegar a ser eso Vale Ponemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bien Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Y dieciséis Y esto ya tendría que estar Vinculado con El coso de atrás Por cierto Aquí me faltó Porque esto lo borró el agua Vale Voy a tomar esto De frente Aquí 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 Y aquí Vale Y esto ya tendría que estar En orden Porque eso lo había arrasado Yo en el agua Por accidente Cuando activé el spawn Bien Aquí todo bien Y ahora Una amapola Una florcita Que espero encontrar Rápidamente Tengo que hacer crecer esto Esperen ¿Tengo polvo hueso? O lo tiré todo No sé Vale Me gustaría hacer crecer Ese tronco de jungla Estos son amapolas Esto es amapola Muy sencillo Ahora me quedo con esto Y nos vamos Creo que ahora tengo que usar Si no mal recuerdo La varita de mutandis Esto no tiene pinta de amapola Ni ahora Ni en mil años Pero quédense tranquilos Que parece ser una amapola Tengo que meter la amapola Dentro de uno de esos cofres sanguijuelas Y mutarlo ¿Vale? Tengo que meter esto Aquí dentro Y ahora Agarrar Uno de esos palitroques medio raros Que tengo yo Y darle con shift más click O shift más click izquierdo O derecho Lo que sea Y supuestamente Se va a convertir en una amapola Que me va a sacar sangre Y esa sangre va a servir Para que no me mate Ponele ¿Vale? Ponele Porque Seguros Están los locos De sus locuras ¿No? Vale Primero me tengo que fijar ¿Cuál era la planta? ¿Ehm? Hay un pelicano del otro lado De esa puerta Me pareció raro ver un ala ¿Saben? Vale Esto está aquí Vale Shift click Click Abro No se transformó Shift click 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 Parece ser Que es De la forma vieja ¿No? Que creo que lo que tengo que hacer Es llevarlo A aquel lugar Y hacerlo Más o menos Con el ritual Ehm A ver A ver A ver Despacio La mouse Que si no Te vuelves loco Ehm Recuerda que es un jardín De brujas Vale Se obtiene mutando Amapolas Y un Cofre sanguijuela ¿Vale? Ehm Vale Muchas plantas Con muchas utilidades La branding de brujas Detalles que Plantas raras O excepcionales Que no son conocidas Para la gente común El tema Es que se consigue Con este cofre Pero yo tengo una idea El de toque de seda ¿Dónde está? Porque tengo miedo De perder Eh Rompibilidad Toque de seda Vale Me voy a llevar esto Vale Quedo con esto Y me quedo con Ehm El cofre Vale Voy a tirar esto Que es fácil de conseguir Y me lo pongo aquí Creo que si mal no recuerdo Si mal no recuerdo Esto tiene que estar Encima de agua Aquí hay agua Ehm Voy a poner Uno de piedra Creo que esto Funcione Vale 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 Esto lo quitamos Aquí está el pico Vale No sé por qué Sigo utilizando El toque de seda Y vamos a agarrar Esta cosa Vale Shift Clic izquierdo Shift Clic derecho No me va a quedar mal Por favor Vale Problema Esto no No funciona Pasaje mágico Y Y enseguida Regresamos Vale chicos Hemos hecho unos Trucazos mágicos De aquellos que me saco De las narices Y tenemos la maupola De sangre Que locura ¿No? Vale Después voy a estudiar Bien como se hace eso Vale El tema Supuestamente Nosotros ponemos esto En cualquier parte Creo que Tiene que ser Si o si Con tier ¿Sabes? Gracias Ehm Ah no Puede ser aquí también Si yo me paro aquí Esto supuestamente Tiene mi sangre ¿No? Vengo con esto Le doy Y tengo Ehm Un kit de vinculación De la maos Si nosotros Ahora venimos Venimos A esta parte de aquí Y abrimos Tenemos varios De estos De estos Cosos Ponemos esto aquí Que no está vinculado Y esto Tendría que aparecer El Ehm Muñeco de la Muerte De la maos ¿Vale? Ahora vamos a cambiar Esto Lo ponemos aquí ¿Vale? Este es el no vinculado Que lo vamos a eliminar Y vamos a eliminar Los dos vinculados Porque necesito Obviamente El vinculado Vale Y esto chicos Este Hermoso muñeco Que tengo aquí Cuando se Multiplique Que espero que sea pronto Hay que ponerlo Encima Del chucutrulo De allá Que de paso Mientras eso se hace Voy a agarrar polvo de hueso Y voy a hacer crecer El arbolito Indefenso Que tenemos En la parte de atrás De la casa Y tengo que terminar El pasillo Que está en la parte De atrás de la casa No sé si ustedes Recuerdan que unos cuantos Yo me olvidé No sé si ustedes Recuerdan que unos cuantos Episodios atrás Yo empecé A hacer un pasillo Que me dé con la parte De atrás de la casa Pero hay un pequeño Inconveniente Que siempre Hemos estado decorando Ven Esto se estaba Convirtiendo en un pasillo Yo vengo por aquí Un mini jardín trasero En el cual Yo sigo por aquí Y salgo Al otro lado Que la verdad Está muy bonito Todo lo que quieran Pero esto Falta terminar Así que me imagino Que el próximo episodio Nos lo utilizaremos Para hacer eso Que tenemos ahí atrás Ahora bien Lo que falta Es que crezca Un arbolito Que tengo aquí Vale Y esto no crece O por esto es Vale Esta tierra No deja de crecer Si ahora yo le doy No Hay algo más Que no lo deja crecer A ver Creo que es porque Tiene demasiado cerca Ese cacho de árbol O porque le falta un árbol Vale Esto Esto está bastante bueno Hola Mi lugar secreto Esto está bueno ¿Saben por qué? Porque creo que los mobs No pueden entrar aquí Es como mi pequeña Mi pequeña fortaleza Fortaleza Vale Bien Ahora Agarramos nuestros Tres muñecos de vudú O nuestro muñeco de vudú No sé por qué dije tres Porque se ve que Se verán alineados los astros Y yo habré pensado En la trilogía de Star Wars Que es lo más probable Ah que por cierto No me gustan Vale Lo digo ya A cualquiera que le guste Las películas de Star Wars Lo lamento mucho Que sé que son millones Pero hay algo que es demasiado artificial Para mí Y no sé qué es Vale Venimos con este muñeco Y supuestamente Ahora Por arte de magia De magia Por cierto Estas lechuzas No sé qué pintan aquí Vale El tema Las tendría que dejar acomodaditas Y este tipo sigue sin No me quiere Vale Dejo esto aquí Esto lo dejo aquí Ah y lo puedo dejar en el centro Yo si quiero Aquí Vale Ahí está Y tenemos Mi muñequito de vudú Ahí Esperen que le voy a sacar Uy Una fotito Con esto Le vamos a sacar Una little photo Vale Ahí está Y ya estaríamos Muchachos Ya estaríamos muchachos Espero que les haya gustado Mucho Este Capitulín Mi capitulín De Terra Aircraft Que Mide el mismo tamaño Que todos los demás Espero que sigan apoyando La serie Que esto sea Haya sido Solo un desliz De Un desliz En masa Saben Porque Hoy 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 Y ayer Pero hoy más Fue Como que Uff Saben Uff Que paso aquí Macho Voy a agarrar los cofres Esperen que Antes de irme Porque quiero que lo vean Quiero Quiero que vean Todas las funcionalidades De Che Esto quedó Está bien aquí Macho Muy bien Muy bien Es más Tendría que cambiar Todo el techo Para que quede así Quiero una entrada Que simplemente Pasar por el chisel Y darle Dejamos Esto aquí Creo que nada más No nada más Venimos por aquí Yo voy a seguir multiplicando Muñecos vudú Que tengo por allá Y déjenme ver Hay una cosita Que estoy pensando Y es que corno Iba a hacer ¿No? Ah Voy a correr Voy a dejar esto Puesto aquí Para que me repare Este también ¿Por qué? La mouse Haces esto Porque estos Estos bichitos Que tengo aquí Supuestamente Si yo los alimento Con pepitas de hierro Me van a ir reparando Los objetos De a poco Y lo que quiero que reparen Es obviamente la armadura Así que nada chicos No les quito más tiempo Espero les haya gustado Mucho este capítulo De ser así Dejen un buen like Compartan y suscríbanse Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más De Terrellera Craft Con Archie Y la mouse Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau